¡Carajos! ¡Buff! ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡No sé! ¡Skate! ¡Yo también tengo skate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos tuyo! ¡Ahí, de una! ¡Uy, hermano! ¡Buff! ¡Muy buenas! Yo soy Vicky y aquí os dejo mi primera partida en el nuevo modo de juego de Valorant, pelea de bolas de nieve. Solo jugar una partida en este modo de juego nos darán este amuleto. ¡Vamos a jugar a esto! ¿En serio vas a ahogar con eso? ¡Claro! Si nos tiramos bolas de nieve tengo que llevar las gafas de Snow. Pues no sé si veas mucho, pero sí. ¿Cómo que no? No es verdad. ¿Da igual quién te pilles? Sí, no hay poderes. Pues la culona. ¿Y pero vamos juntos o no? Sí, sí, vamos en el mismo team. ¿Y te puedes tirar bolas? El team que llegue a 50 kills gana. ¿Ya está? ¿Es esto? Sí. ¿Te matan de una a volarla? Sí, son 150. Nah, te digo que esto es imposible porque eso es un proyectil, pero bueno. ¡A medio, a medio! ¡Zombie, hijo! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Espero que no le doy. ¡Dios! Es un proyectil, es súper difícil de dar. Ya, ya, ya veo. ¡Están en B, están en B! ¡Ay, Dios! Esto tiene fuego rápido. Me mete un bolas. O sea, tienes que calcular dónde va a ir. ¡Qué carajos! La reina es súper buena, ¿qué coño? Se ha entrenado, se ha entrenado. No vale. ¿Dónde están los portales? ¡Uf! ¡A la hostia! ¡Zombiega la pega! ¡Eh, que aquí hay algo! ¡Ricochet! ¡Disparo rápido! ¡Bro, de todos los lados me están matando! ¡Uy, ahí hay uno que rebota! ¿Qué carajos? ¿Y este qué hace? ¡Rebote! ¡No lo da nadie! ¡Mata a alguien a cuchillos! ¡Soy un crack! ¡Ah, que tienes... Vale, tenemos cuchillo. A ver, mira, amigo. ¡Qué nojura! ¡Vamos a hacer una triple! ¡Y no aguante más! ¡Oh! ¡Es que esté en modo esbrutado! ¡No! ¡Es para mí! Tío, debería haberlo matado aunque sea los dos. O sea, doble kill, ¿sabes? ¡Ey, culona, espérame! ¡No, son míos! ¡Ey, la lleva cuchillos, loco! ¡Voy a ir por arriba, bro! ¡Carajos! ¡Buf! ¡A ver, poderes! ¿Qué tengo que tengo? ¡Dropal! ¡Skates! ¡Qué tan grande con skates! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos tuyo! ¡Ahí, de una! ¡Uy, hermano, buenísimo! ¡La verdad, yo soy como medio subnormal! ¡Que tengo todos los poderes, Broccoli! ¡Sí, sí, sí! ¡Se pueden tener todos! ¡Ay, me ha dado! ¡Ay, nos pierdes! ¡Y nos pilla el otro! ¡Qué locura! ¡Es el modo más random de la vida! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Pero! ¡Y el mapa! ¡Ah, seguro! ¡Hostia, un regalo! ¡Pero qué me da! ¡Ah, me da cosas! ¡Hostia, bro! ¡Bola creciente! ¿Es un boloncho o qué? ¡Mi rey! ¡Uy, me acabo de pegar! ¡Uuuh! ¡No, mío! ¡Uh! ¡Vamos, perdido! ¡No, pero qué pasa! ¡Son regalos! ¡Uuuh! ¡Pero has visto cómo saltas! ¡Carajos! ¡Sí, sí, sí! ¡Con los skates! ¡Es impresionante! ¡What! ¡Tú, me voy pillando regalitos! ¡Tengo una vez que me ha llevado de bolas! ¡Ah, se me ha cagado! ¡Aguanta! ¡Oh, mío! ¡Pero hermano! ¡No le pegó a ninguno! ¡¿Cómo?! ¡Es este lag! ¡Es este lag! ¡Es mi arrasado de uno! ¡Abre una caja! ¿Dónde? ¡La grieta! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí se va a ir el portal! ¡Míralo, miren! ¡Está todo guapo en el cielo! ¡Pum! ¡Pum! ¡Que no lleguen! ¡Que no lleguen! ¡Pum! ¡Madre me acaban de pegar un ciro! ¡Uy! ¡Si le das al rival también se peta, bro! ¡Carajos! ¡Nada, nada! ¡Se murieron! ¡Pero cómo no le damos! ¡Está pagado muy rápido! ¡Listos, listos! ¡Se murió, se murió! ¡Ya, ya, ya! ¡Se murió, se murió! ¡Vamos, loco! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Oh, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi! ¡Casi le peta una bola en la cara! ¡Me pongo por detrás! La bola creciente es que mientras más tiempo más crece la bola. Sí, sí, se hace gorda. ¡Oh! Como la mía. ¡Ja, ja! ¡Hecho la última! ¡Hecho la última! ¡Hecho! ¡Hecho la última! ¡Hecho! ¡Qué gracioso! Es muy divertido, en verdad. Es muy divertido. Es una tontería, pero súper divertida. ¡Qué carajos! Mira, MVP. Otra, otra, otra. Soy MVP, bro. ¿Mejor? Sí, sí. La verdad es que hice mucho para tener este lag. Es como, tengo que calcular cinco veces más. Por el pingazo. Por el pingazo.